Con la satisfacción, alegría e ilusión propias de su edad, alumnos de preescolar del Instituto Alameda AC concluyeron el primer paso de su instrucción formal, contando como madrina con la senadora electa María de Jesús Díaz Marmolejo Lachulla y ante la presencia del rector del Instituto Alameda, maestro José Luis de Lira González, los pequeñines mostraron contar ya con el conocimiento necesario para realizar una lectura fluida, propia de los estándares de esta institución educativa. Al hacer uso de la palabra, Lachulla, madrina de generación, reconoció la alta calidad de la educación impartida en el Instituto Alameda e hizo un llamado a los padres de familia a aquilatar la gran oportunidad de dar a sus hijos educación de calidad, valores, respeto, entendimiento y unidad. Por su parte, el rector José Luis de Lira González se congratuló del gran esfuerzo de los menores graduados de preescolar, así como del convencimiento de sus padres y tutores para ponerlos en el camino correcto de lograr un mejor porvenir.